Las luminarias del Parque Los Laureles y Navillegas fueron reparadas. La concejala Lepsi Zambrano supervisó los trabajos realizados. La alcaldesa Sandra Ocampo hizo entrega de varias sillas para nuestro querido Club del Adulto Mayor del Centro de Salud de la Nueva Concordia. Esa acción es parte de su compromiso con la obra social y el bienestar de nuestra comunidad. En el bloque número 2 de la Unidad Educativa La Concordia se construyen dos nuevas aulas. La alcaldesa Sandra Ocampo apoya esta iniciativa con la donación de materiales de construcción y la colocación de los techos. Hemos adquirido equipos médicos destinados a mejorar la atención de los pacientes en el Centro de Terapia Física de nuestra ciudad. Tiene como objetivo principal fortalecer nuestros servicios, con un enfoque especial en los adultos mayores y personas con discapacidad. El miércoles 18 de septiembre, la Comisión de Nomenclatura socializó la propuesta presentada por la concejala María Eugenia Zambrano para renombrar el Centro Intercultural de la Concordia como Hermel Salomón Tufiño Vallejo. Esta decisión busca honrar la memoria y el legado del destacado docente y fundador del primer museo de la ciudad. La última sesión ordinaria del Consejo Municipal del Cantón La Concordia fue presidida por el vicealcalde Óscar Vélez en delegación de la máxima autoridad. Colorido y lleno de vida luce el parque infantil del barrio Las Vegas. Gracias al mantenimiento realizado en los Juegos, este esfuerzo fue un compromiso de nuestra alcaldesa Sandra Ocampo y los vecinos del sector, que se unieron para mejorar la imagen del lugar. La Comisión Legislativa de Planificación y Presupuesto, presidida por la concejala María Eugenia Zambrano, llevó a cabo una reunión clave para la revisión, socialización y suscripción del acta de compromiso. Este acto es fundamental para el posterior otorgamiento de certificados de uso de suelo excepcional a los centros de tolerancia de tipología comercial restringido. Nuestro equipo de apoyo se trasladó el último sábado hasta el Parque del Chavo, para realizar una minga de limpieza en el estero que colinda con este espacio de recreación, en conmemoración al Día Mundial de la Limpieza. La maquinaria municipal trabajó en las calles del barrio Las Palmas, realizando tareas de limpieza, lastrado y compactación para mejorar sus accesos. La concejala Lepsi Zambrano asistió en delegación de la Alcaldía a las Olimpiadas 2023 de la Escuela Carlos Garbay Montes de Oca de la Villegas, un evento lleno de energía, entusiasmo y espíritu deportivo. La semana anterior, la alcaldesa Sandra Ocampo y la concejala María Eugenia Zambrano participaron como invitadas en la sesión solemne de la Unidad Educativa Andrés F. Córdoba por su aniversario de vida institucional. El viernes 20 de septiembre iniciamos el proyecto de capacitación a emprendedores Renace 2024 en La Concordia. La alcaldesa Sandra Ocampo inauguró oficialmente este ciclo de talleres bajo el lema Aprende y Emprende. Ofrecemos 11 talleres gratuitos diferentes en La Concordia y sus parroquias. Nuestra alcaldesa Sandra Ocampo visitó la Unidad Educativa Sagrados Corazones. Participó en el Minuto Cívico de la institución y aprovechó para entregar la bandera del Ecuador solicitada días atrás por el Consejo Estudiantil. Este último lunes, la alcaldesa Sandra Ocampo recorrió dos de las obras que se ejecutan en La Concordia. Las viviendas ubicadas al final de la calle Manaví estarán más seguras con los muros que estamos construyendo. Mientras que los vecinos de la calle Pichincha, sector de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres, dejarán atrás el polvo y lodo con la construcción de sus aceras. La maquinaría municipal esta semana realizó un mantenimiento en la calle Eloy Alfaro, una vía crucial que conecta varios sectores de nuestra ciudad, incluyendo los barrios Ana Zambrano y Ana Pizarro. Se construyen muros de gaviones en uno de los pasos del estero cadena calle Jaime Roldós Aguilera. La alcaldesa Sandra Ocampo supervisó el inicio de los trabajos esta semana. Este proyecto reducirá el riesgo de inundaciones en época de lluvias intensas. La Comisión de Vivienda, que es presidida por el vicealcalde Oscar Vélez, analizó la reforma a las ordenanzas que estipulan el pago de las escrituras en varios sectores del cantón, entre ellos Monterrey, La Villegas, Plan Piloto, Barrio Santa Rosa y los bienes mostrencos del área urbana de la ciudad de la Concordia. Estamos trabajando en la vía que conduce a los Andes 1, sector Santa Rosa. Esa intervención es solo una de las muchas acciones de la alcaldesa Sandra Ocampo y que fue supervisado por la concejala rural Lepsi Zambrano días atrás. Hace un mes entregamos cerca de 2.000 pollitos camperos a los estudiantes de la unidad educativa Nueva Concordia y 1.500 pollitos a los adultos mayores de nuestras parroquias. Hoy podemos ver con satisfacción cómo se ha ido desarrollando este proyecto productivo. Los cinco integrantes de la Abeduría Ciudadana oficialmente acreditados fueron presentados a la alcaldesa Sandra Ocampo, la misma que fue conformada para vigilar el proceso del concurso público para la designación del registrador o registradora de la propiedad del cantón La Concordia. Nos complace compartir el inicio de nuevos talleres de soldadura, manejo de redes sociales, bocatería de eventos en Monterrey y uñas acrílicas en La Villegas. Estamos seguros que estos nuevos conocimientos impulsarán los proyectos y negocios de los concordenses.